Música Yo soy el propio llanero, familia se los prometo Y aquí llegué con Don Pija a tomar café barreto Yo si lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto Siente sepa que disfrute de este buen café barreto Café barreto, el mejor café de los llaneros El rico es muy cerrero y muy delicioso Café barreto Mmm, delicioso café barreto Café barreto El café de los llaneros Porque es un café con exquisito aroma y sabor Sabor y aroma para el corazón de los llaneros Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad Entregando a nuestros clientes un producto de primera Tostado y molido con clavitos y canela Que le dan ese toque y suavidad Ubícanos en la Manzana E, Casa 23, Villa Polita En Trinidad de Casanare, corazón del llano Contáctenos al 320-242-1628 Adquiéralo en Trinidad San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada Café barreto, sabor y aroma para el corazón de los llaneros ¿Qué tal amigos del llano? Bienvenidos una vez más a su programa Sabaneando con Don Pija Hoy nos encontramos aquí en el municipio de Manicasanares Estamos alegres porque hay muchísimos artistas Y la gente está entretenida Hay anarradores, hay cantautores, bandolistas, de todo Estamos aquí en la costa del río Cusiana En el estadero Los Guamos Aquí hay muchísimos guamos, familia Y estoy con un invitado muy especial Como es el anarrador Parrayavieja, familia Sí, don Pija, sí, sí Lo que pasa es que me gustan mucho las cuchas, señor Don Pija Y es que son de muy buen sabor Usted sabe que una sardina hay que echarle harta sal para que coja sabor Una cuchita tiene buen sabor Y soy anarrador de coleo, don Pija Y lo voy a invitar hoy a un coleo que tenemos acá En la manga de coleo Los Guamos a la orilla del río Cusiana Listo, familia Pero yo creo que ahorita lo que nos pongamos es el poncho, la maletera, toda esa vaina Pero vamos, quiero saber de dónde es usted ¿Sí? ¿Por qué le dicen Tarrayavieja? ¿Por qué le gustan las cuchas? ¿Usted como que le gustan las cuchas ya de 80 años para adelante? ¿O estoy pensando mal? Me remámano un poquito Voy a 50 para arriba, son muy buenas Y soy nacido y criado aquí en Maní, Cazanare Me crié aquí en una fica que se llama Tahualpa De Cerquitica, aquí en el casco urbano del municipio de Maní Y soy maniseño acá, se pasó y narró de coleo hace 30 años Narro en todas las veredas Narro también en la Copa América, en el Mundial de Coleo Muy amigo de todos los narradores, señor Pija Y hoy lo tengo invitado especial a usted A que vayamos a un coleo que haya acá en Maní ¿Me hace invitar a coleo? Pero familia, yo pues vamos a ver si puedo ir a colear Porque yo nunca he coleado, familia Le tengo un caballón muy bueno, lo llamamos el cucianero Bueno, bueno, que está la puerta de coso listo Para que usted haga la faena acá en la manga de coleo el día de hoy Listo familia, bueno, y bueno, cuéntenos Ya que estamos hablando de coleo La vida del coleo, de la narración Es muy complicado porque tiene que improvisar uno, ¿cierto? Un narrador es algo como improvisación, ¿cierto? Y no trabarse uno, ¿por qué tal que yo me trae? No señor, eso ya uno ya tiene la costumbre Que cada 15 días, cada mes, cada nada en un coleo Entonces ya uno tiene ya los dichos y todo lo que uno va a decir Ya conoce uno todos los llaneros, todos los coleadores, los deportistas Entonces ya uno sabe casi de memoria lo que uno tiene que decir en el deporte del coleo ¿Desde cuándo empezó usted a narrar de ese arte de narración? Que me alcance a acordar, estuvimos en una debería que se llama Palo Blanco Y empezamos a narrar coleo sin sonido Con un señor que se llama Fernando Bada, el dueño de Manivisión Y empezamos a narrar sin haber sonido Que allá viene el toro que hay calcio en la manga que está, está, está Porque el fútbol lo narraban y de ahí dependimos nosotros Ya después con un sonido y empezamos a narrar el coleo Hace más o menos unos 30 años acá en Maní ¿30 años? ¿De cuántos años tenía cuando usted más o menos empezó? ¿Por ahí qué? 30 años tenía yo ¿Tenía 30 años? Sí señor, cuando empezaste, tengo 60 años cumplidos Mejor dicho, estaba en la época de, ¿qué? De gembrero, ¿cierto? Pues por eso, por eso yo la poreña Bueno familia, un ejemplo, bueno y los dichos Cuando usted empieza a narrar eso de narración y todo eso Los dichos son comunes Sí, claro, claro, claro Sí, tenemos muchos dichos que aprendí también de mi compadre Bonet Ridaño Mi compadre Urca Renca Como dice Que, bueno, muchos dichos que ahorita se me van muchos de la mente Pero que las mujeres bonitas son como el alacrán Ajá Cuando uno menos se descuida, alza la cola y se van Pero Oiga, bueno esa vaina, ¿cierto? Por eso, muy bueno, muy bueno, sí Ya la costumbre de ir uno para parrandear Lo que pasa es que uno ya va llegando ya a viejo Ya entonces ya el sueño y la vaina Pero ya no es como hace como 30 años Pero bueno, si todavía nos aguantamos Y aquí tengo un concejal que nunca me deja solo Siempre me dice Lucho, vaya a narre Yo le colaboro, tal, tal Ahí lo tenemos Juan Carlos Lara Mi pariente de aquí también Todo me llevan en la buena Pero usted parece, yo creo que usted parece un viejote dejo Porque imagínate, tiene los guardaespaldas atrás Ay, ¿verdad? Si no, claro Sí, señor, sí, señor Opija Bueno, señor Opija Me van a colear en ese caballo Ese caballo cucianero, un caballo bueno Y lo espero ya en la puerta de cozo Pero, pija, ¿qué tal me tumba ese caballo? No, ese caballo de mansitico Ese caballo es un topochero Pero es bueno para el coleo Esto cabe a ver, a ver Bueno, familia Yo estoy viendo la vaina ¿Dónde está el caballo? Ahí lo tiene al frente, cuñado Ahí está el caballo Y con la maletera, el rejo Y ya está todo listo Y ya la puerta de cozo Para empezar a narrar el coleo ¿Este es el caballo, familia? Sí, ese es el caballo Pero, pija, familia Le cuento que esa silla tiene como unos 100 años Es una silla, un galápago Dejos antiguos Dejos, dejos Que me he hecho ¿Cuántos criollos llaneros Habrán pasado por ese galápago? Oiga, familia Le cuento que ya tiene reventado la cincha ¿Qué tal que ese caballo me tumbe? No, don Pija Ese caballo, ese caballo lo tumbe Ese caballo usted va a hacer Campana en la primera Campana en la segunda Y en la segunda ronda Va a ser campanilla y campana ¿Campanilla y campana? Y vamos a ver Le cuento que Donde ese caballo me tumbe por ahí ¿O qué tal que el caballo se me tumbe? No, no, no Usted es un hombre criollo, llanero Pija, y esto estamos al nombre De Café Barreto El café más bueno del llano ¿Sí o no? Mira, aquí está, vean El mejor café El café de los llaneros Exactamente, sí señor Cuando usted se tome un tinto Oiga, como un caballo ¿Cómo hace? Le pasa a uno el sueño, ¿cierto? Claro Ajá, sí señor Claro Bueno, familia Entonces yo me voy aquí A montar en el caballo Sí señor Párate el micrófono Porque lo voy a llamar a por esta cosa Pero usted me va a hacer Una demostración a las televidentes Cómo es que narra, ¿cierto? Claro, claro, claro Sí señor Pero lo necesito montado en el caballo Montado en el caballo ya Bueno, Pija ya Se está preparando Pija rápidamente A la puerta de cosas Estamos al nombre del concejal Juan Carlos Lara Presidente del consejo Y vamos a narrar Este toro A nombre Aquí en la manga del coleo El cucianero Caballo cucianero Oiga, familia Manga del coleo Los guamos Oiga, familia Señor Ya estoy Ya tengo el caballo listo Listo señores Abre la puerta de cosas El señor Montpija Que hay cacho en la manga Y se viene todo Que le sale Caripeto a la distancia Montpija en el caballo Bueno, llevo a la primera zona Llevo a la venta en la mano Atención señores Y recoge la venta Llevo a la venta Llevo a la venta Llevo a la venta Llevo a la venta Y tiene voz de campana Primera zona Y se cayó Montpija señores Se acaba de caer el coleador Lastimosamente Creo que no Tuvo ninguna Por favor La ambulancia Los bomberos Hay un accidente El señor Montpija Ya acaba de caer No le ha pasado nada Coge la maletera nuevamente Y está ¿Cómo le fue en el coleo? ¿Algún accidente? ¿Alguna fractura? ¿Algún hueso? ¿Qué le duele? Dígame ¿Está borracho usted? ¿Por qué se vende a la manga De coleo Así como medio tomado? ¿Está tomado o no? No la pija Me tomó el caballo Pero ese caballo Era mansito Era tomochero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó señor Montpija? No, lo que pasa Es que yo vivo ahí Bueno, esta es la entrevista Muchísimas gracias A Surán Muchísimas gracias Señor Montpija Por estar acá en Manicasanare A la próxima vez Háganos una invitación así Especial Que haya coleo Para que vayamos a la manga Y esté con nosotros Allá en la tarima Viendo cómo es el Bueno, usted de todos modos Ya ha estado en varias mangas Pero quisiéramos Verdad Ahorita va a ser un coleo Para mayores de 50 años Que se llama El Rino de Oro El Rino de Oro El Rino de Oro Yo no sé por qué le habla El Rino de Oro ¿Por qué? Oiga maestro Venga para acá Que yo quiero saber Eso del Rino de Oro Eso después de 15 años ¿Dónde viene ese nombre? Por eso, por eso Ya, bueno Uno ya por lo viejito Entonces bueno Lo va a hacer sabanero Y estamos a la expectativa De ese coleo Entonces allá Voy a estar narrando Y ojalá que usted pueda venir Señor Montpija A acompañarnos Pero no me voy a traer Ese caballo viejo Porque me tumbó Ese caballo Lo que pasa es que yo le había dicho A caballo Ya no es a usted Nomás que lo ha tumbado Ha tumbado a varios pijas Señor Montpija Sí Como que tumbó al concejal también A los dos concejales Los ha tumbado también Ya claro, claro Sí señor Hola familia ¿Cómo vieron ese coleo? No, de verdad Que a don pija Creo que le faltó El caballo Porque el coleador Es como bueno El coleador es bueno ¿Es cierto? Acomodamos hoy Apodamos el caballo El mejor caballo del llano Se llama el caballo Tumba pija Ese es el caballo Tumba pija Por aquí ¿Qué viene a ir a la familia? ¿Cómo le fue? No, pues Yo lo que opino ahí Es que de pronto Fue que le trampearon El caballo al hombre Sí, claro Porque el caballo es mansitico A mí me gusta que el mansito Es de cargar topocho Oiga, y lo único es que ¿No era que usted es muy picardío? Usted viene de la época De la época De los viejos picardosos Claro, ya tengo 60 añitos Y en la página En las mangas Mirando por ahí También haciendo uno Que otro mal Pero mal envío ¿No? Entonces, don pija Lo cual es el caballo Sí, sí Estaba malogrado No estaba apto Para el coleo ¿Qué pena de don pija? Por eso lo tumbó Pero es que lo queríamos Cantear a usted ¿Qué tan cruel era? ¿Qué tan llanero era? Ah, sí familia Venga para acá familia A ver qué opina ¿Qué opina del caballo? ¿Cómo vio ese caballo? No, don pija Lo que pasa es que Yo lo he visto En un burro Pero el caballo Lo desconoció Y lo tumbó Ah, yo creo que fue por eso Sabaniendo con don pija Hoy aquí En Manica, Sanare Haciendo mejor dicho Vea, qué bonito Que esto integra a la gente ¿No maestro? Integra a la gente De hacer cultura De hacer recreación Eso es bueno Reunir las comunidades Felicitaciones Muchas gracias maestro Por haber estado En el programa Sabaniendo con don pija Hoy aquí En Manica, Sanare Muchísimas gracias Don pija Es una oportunidad Muy grande Para nosotros Y para usted Ojalá que no nos olvide Y siga viniendo Muchísimas veces Acá a nuestro pueblo A la cuna de la bandola Porque aquí sí Por donde vaya Usted encuentra Bandola Venteado Así es familia Familia Despídase de todos Los televidentes Bueno, muchísimas gracias A su gran Y a usted Don pija Verdad Por este maravilloso programa Y a toda la gente Que me está viendo De Casanare Y de todas partes Muchísimas gracias Lucho Leguizamón Alias Sarraya Vieja Muchas gracias Por la entrevista Y muy bueno el programa Y a nombre de Café Barreto Café Barreto El café de los llaneros Muchísimas gracias Así es familia Un grito llanero Yo soy el propio llanero Familia se los prometo Y aquí llegué Con Don pija A tomar Café Barreto Yo sí lo estoy esperando Aquí le tengo su puesto Si él te sepa Que disfrute De este buen Café Barreto Café Barreto El mejor café De los llaneros El rico Es muy cerrero Y muy delicioso Café Barreto Delicioso Café Barreto Café Barreto El café de los llaneros Porque es un café Con exquisito aroma y sabor Sabor y aroma Para el corazón De los llaneros Además Tratado bajo los mejores Estándares de calidad Entregando a nuestros clientes Un producto de primera Tostado y molido Con clavitos y canela Que le dan ese toque Y suavidad Ubícanos en La Manzana E Casa 23 Villapolita En Trinidad De Casanare Corazón del Llano Contáctenos Al 320 242 1628 Adquiéralo en Trinidad San Luis de Palenque Pore Paz de Ariporo Y Santa Rosalía Bichada Café Barreto Sabor y aroma Para el corazón De los llaneros Bueno familia Regresamos a nuestro programa Sabaniendo con Don Pija Hoy aquí en el municipio De Maní Casanare Muchísimos talentos Que uno encuentra aquí En cada municipio Y hoy aquí En el municipio de Maní Hay un ramillete de flores Bienvenida ¿Cómo estás? Bien gracias ¿Cómo es tu nombre? Laura Laura Bueno Laura Cuéntenos Y cuéntenos A los televidentes ¿De dónde es? ¿En qué participa? ¿Es bailarina? ¿Cantante? Mejor dicho ¿Cuál es su talento? Soy de acá de Maní Bailo joropo Y canto Bailo en la Casa de la Cultura Laurita Cuéntenos A los televidentes ¿Quién la motivó? ¿Ser cantante? ¿Quién la apasionó? ¿De qué? ¿De llevar ese folclore En su sangre? De aquí En nuestro llano Del Casanare Me motivaron mis padres Y Pues Una vez Vi A una pareja De baile-bailar Entonces Me gustó como bailó Y quise experimentar Con canto Lo mismo Me gusta mucho cantar Y La mayoría de mi familia Canta y baila También Bueno Canta Baila Y Salta ¿No? Bailando Hoy aquí en el municipio de Maní ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Fernando Sely Fernando Sely Y usted es el que le gusta estar cogiendo las bolitas Así es amigo En estos momentos Instructor de la Casa de la Cultura Acá de Maní Cazanare Gracias a Dios Y estamos haciendo pues Así un aporte a nuestro folclore llanero Entonces como le digo Es muy importante Que los niños Se 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 vinculen A estos procesos formativos Para que el día de mañana Se tengan estos resultados Y Y no tengamos niños metidos en los vicios Fuera de lo que no deben de hacer ¡Gracias! ¡Gracias! Señores Aquí llegó Una borracia Alta en la criolla Como la majada Brava como la candela Dulce como miel de caña Más fuerte que una trinchera Más peligrosa que un rayo Más ajil que una pantera Más priosa que un parillo o una potranca Serrera coqueta y enamorada Cantadora y parrandera Porque donde suena un arpa Yo no me quedo por fuera Si el joropo me llamó para que lo defendiera Seguiré cantando recio con mi estilo y manera Porque si creyera así Creyera sería esa que muera Amiga fiel de joropo De llano su mensajera Del verso seré la copla De la montaña una fiera Del rejo seré la soga De los ríos la canoera Del arpa seré la prima De cuatro su compañera De mi raza defensora De mi folclor heredera Entre guapa seré guapa Entre coplera es coplera Y la que dude de mí Que venga y haga la pra Porque aquí está Karina resuelta Pa' lo que sea ¡Jujú! Mi apariente le cuento que Tiene garganta pa'l futuro ¡Jujú! ¡Jujú! Ah, mi grito sigue escalando más allá de la frontera Y mi verso galopando por sabanas y praderas Y así es que me gusta a mí competir entre las buenas Por eso es que estoy aquí, al pie de las treinta cuerdas Yo no vengo de Varinas a Paco, soy apureña Yo nací en el Casanare, una tarde veranera Donde trina el parillo, la quirpa y la periquera El pasaje y el corrido, el gabán y el poema Compañera que me escuche, espero que me comprenda Nunca podemos decir de que somos las primeras Porque nos puede salir una polla con escuelas Con pico de gavilán, con patas de aguilán negra Cantando más que un carrao, es tiempo de primavera Por eso es que nunca digo de que yo soy una estrella Aunque canto con bravura, con sabor y berraquera Solo soy una mujer, ciento por ciento llanera Ganadores, festivales de Colombia y Venezuela Allá cayó, ¿cierto? Sí, señor Oiga, qué talento tan bonito La felicito Gracias Mejor dicho, usted tiene que ensaya, ensaya, ensaya Tiene futuro La felicito Siga adelante Todo se puede en esta vida Hay que aprovechar la vida Y hay que aprovechar estos medios de comunicación Y nunca eche para atrás Gracias ¡Gracias!